... A ver, yo los viajes a Italia los recuerdo con delir, para mí era una aventura, sobre todo cuando íbamos en el coche con él, ¿no? Porque el viaje si se tardaba en coche, suponte tres, cuatro días o cinco días, nos tardábamos como diez o quince, porque iba parando en todos los sitios, paraba en todas las playas, nos bañábamos, nos compraba de todo, eso siempre ha sido muy regalón, ¿no? Y eran unos viajes deliciosos, la verdad, pero deliciosos. Nos hacía infinidad de fotos, tenemos recuerdo de todos ellos. Luego la llegada a Roma, que normalmente nos quedábamos en Roma, la primera vez yo recuerdo que era muy pequeñita, yo tendría, yo creo que tendría tres, cuatro años, no tendría más, y fue la primera vez que vimos la televisión, porque en España no existía, me acuerdo hasta el bar físicamente y todo, donde estábamos en una especie de cafetería, y se me quedaba la boca abierta. Y yo lo recuerdo con una delicia grandísima, ¿no? Me acuerdo de los estudios Chinechita, de las idas a la playa, que mi madre se iba con la tortilla y con todo hecho, y comíamos en la playa. Eran unos veranos, porque lo hacíamos en verano, que era cuando teníamos colegio, y siempre nos llevaba con él, ¿no? Y esos viajes eran deliciosos, la verdad, eran deliciosos. Nos llevó, primer viaje nos fuimos por toda la Costa Azul, fuimos parando en todos los sitios, yo no me acuerdo lo que tardamos, pero lo pasamos muy bien.